Mi querida familia cósmica, te peleas con tu jefe o con tu jefa, este es un ritual para ti. Necesitamos una vela de color amarillo, también vamos a necesitar algo con punta, que puede ser también incluso un lápiz de madera completamente nuevo, una florecita amarilla, miel y papel pergamino virgen. Si necesitas alguno de los ingredientes, puedes entrar a mi boutique angelical. Vamos a ocupar este papel y le vas a poner el nombre de tu jefe, con sus apellidos completos, por favor. Así es que aquí le empezamos a escribir. Y una vez que ya está, la magia recuerda que también tiene que ver el procedimiento. Lo vas a doblar hacia ti en cuatro partes, de manera que quede lo más pequeñito. Te voy a explicar por qué. Lo vamos a meter en miel, efectivamente para que empiece a endulzarse en este frasquito de miel que tenemos. Pero ahí no va a quedar todo. Como queremos que también se lleve bien con nosotros, pero que nos sigan dando dinerito, vamos a ocupar nueve petalitos de flores, que tú se los vas a colocar aquí con todo tu amor y cariño. Una vez que ya está con la vela de color amarillo, esto es sumamente importante. Del pabilo hacia abajo, de nuevo volvemos a escribir el nombre de nuestro jefe, pero le vamos a poner al final y durante toda la vela del pabilo hacia abajo, la palabra unión y la palabra valoración. Así es, en toda la vela. Una vez que ya está, procedemos a encenderla y para que tú veles tu trabajo, va a ser el frasco de miel al frente, procedes por favor a taparlo y a encender tu vela. ¿Dónde lo vas a colocar? De preferencia donde trabajas. ¡Felices resultados!